¡CTTTT frente a la a KTTT frente a KAAPS ¿Qué dices? ¡Madre mía, tío! ¡No me lo creo! ¡Joder! ¡Puta suerte! ¡Hostia puta, tío! ¡No estaría sabiendo! ¡Madre mía, tío! ¡Puta mierda de respawn, colega! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Los esquineros! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Parece que llevo una puta arma de mierda! ¡Se acaba de nacer, tío! ¡Soy escándalo en metros y muero! ¡Nada, tío! ¿De dónde sales? ¡Madre mía, tío! ¡Que vais todos juntos! ¡Se acaba de nacer, tío! ¡Otra vez! ¡Aquí en este juego nace! ¡Andas dos putos metros y te matas! ¡La mierda del puto respawn! ¡Qué asco, tío! ¡Nada, está aquí el puto esquineros, hijo de la gran puta! ¡A ver, hijo de la gran puta, muévete! ¡Me cago en la puta! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¿Así en juegas? ¡No, tío! ¡Me cago en la puta mierda de respawn! ¡Qué puta mierda es esto! ¿Cómo me matas del final? ¡Mira, me cago en tu puta vida, tío! ¡Mira, si yo me he echado toda la puta partida! ¡Me cago en la virgen! ¡En tu puta estampa, cabrón de mierda! ¡Madre mía, tío! ¡Qué setón! ¡Qué puto setón! ¡Madre mía! ¡Qué respawn, tío! ¡Qué puta mierda de respawn, tío! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Qué rata de verdad, hijo mío! ¡Muévete! ¡Me cago en todo, tío! ¿Esto qué es? ¡Me cago en la puta madre que te parió! ¡Nada, tío! ¡Qué pasa, qué eres aquí, tío! ¡El centinela, hijo de puta!